La emoción y la magia se mantienen intactas y los chicos van a su encuentro como cada noche del 5 de enero con un brillo increíble en sus ojos. El paso de Melchor, Gaspar y Baltazar impacta en los chicos y en los grandes. Gente que hace años ha vivido la llegada de los Reyes Magos desde pequeña y que ahora, ya grande y siendo padres o madres, siguen emocionándose como siempre. Mirá, la verdad que es muy impactante, muy lindo al ver los chicos, muy emocionado y gracias a los negocios que colaboraron para poder llegar una golesina a los chicos que no pueden tener su juguete. En los barrios Thompson, Ferro, Villa Rosario y en otros tantos, los tres Reyes del Oriente quisieron dejar un mensaje. Alegría, paz, amor, comprensión, eso. Y otra vez, como cada 5 de enero, volvió a vivirse otra jornada que siempre será hermosa, inolvidable, increíble, llena de amor en la que se revive el viaje de los tres Reyes que salieron de Oriente guiándose por una estrella que los condujo hasta Belén para llevarle los regalos al niño Jesús. Y otra vez, como siempre, ellos, Melchor, Gaspar y Baltazar, volverán a producir esa fascinación en la cara de los más pequeños. Quedan impactados como que algo que nunca lo han visto. La verdad que nos emociona mucho y estamos muy contentos al ver la cara de los chicos. La alegría, la felicidad, quedan impactados los chicos.